Gracias a todos los que siguen este canal, noticias actualizadas, no olvides suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones. El Consejo Nacional de la Magistratura escogió al juez de instrucción de la Fiscalía del Distrito Nacional, José Alejandro Vargas, como juez al Tribunal Constitucional. Vargas Guerrero estudió la licenciatura en Derecho en la Universidad Eugenio María de Ostos, graduándose el 25 de febrero de 1993. En el 2003 culminó un posgrado de Derecho Penal en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, y un año más tarde se graduó de otro posgrado en procedimiento civil en la misma alta casa de estudio. En el 2010 terminó su maestría en Derecho Penal en la UAS, mientras que en septiembre del 2012 terminó la maestría en Derecho Constitucional y Derechos Fundamentales en una doble titulación entre la Universidad Católica Madre y Maestra y la Universidad de Castilla-La Mancha. En agosto de 2015 finalizó la maestría en Derecho de la Administración del Estado con una doble titulación entre el Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales y Global y la Universidad de Salamanca. Gracias amigos por seguir esta noticia, recuerda suscribirte y nos veremos en un próximo video.